Y bueno, es la alternativa. Marcelo Ferrario, Secretario de Salud de nuestra ciudad. Marcelo, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Hola, doctor. ¿Cómo va? Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué hacemos ante este cuadro, doctor? Lo principal es no tener el mosquito. Si no hay mosquito, no hay dengue. Por lo tanto, hay muchas medidas que cada uno como ciudadano puede llevar a cabo dentro y fuera del hogar. Principalmente, y que lo venimos diciendo en el primer día, es eliminar todos los reservorios donde el mosquito se reproduce. Y principalmente tiene que ver con las macetas, los floreros, las piletas. En el caso de aquellas que puedan filtrarse todos los días es aconsejable incluso clorarlas, sobre todo las piletas de lona, y limpiarlas con un cepillo, porque es ahí donde en las paredes dejan las larvas. Si bien el mosquito tiene un periodo de vida muy corto, las larvas son las que, si el mosquito estaba infectado, que las puso, las larvas también van a estar infectadas. Y cuando nascan, van a llevar el virus como vector. Y esas larvas tienen una particularidad, que pueden vivir todo el año. O sea, si viene el invierno, pueden vivir hasta el próximo verano. Más del mosquito. Y pueden hacerse adultos infectados. Claro. Que es lo que ha pasado este año. Hemos tenido muchas larvas que han pasado durante todo el invierno, y ahora, en esta época, que es principalmente donde empieza a reproducirse, nos encontramos con mosquitos infectados en su gran mayoría. Doctor, ¿cuál es la situación? Vemos, por ejemplo, los hospitales en algunas ciudades, el caso de Córdoba, para no irnos más lejos, pero realmente con guardias muy saturadas. En Río Cuarto no se ve esa situación. ¿Cuál es la situación que está atravesando la ciudad hoy por hoy con el dengue? Nosotros al día de hoy hemos cerrado con 59 casos positivos. Hoy. Tuvimos hoy. Hoy nosotros cerramos todos los días a cerca de las 5 o 6 de la tarde. El informe que nos ha confirmado desde el Laboratorio Central de Córdoba son 59 casos a la fecha, eso contando desde el 20 de diciembre del 2023 al día de hoy. Tres casos pertenecen a la última semana de diciembre y el resto se han venido dando durante la semana del mes de febrero y lo que va del curso de marzo. O sea, no son 59 casos de hoy, sino de lo que sería todo el periodo de verano. Pero eso ha aumentado en la última semana, doctor. Disculpe, digamos, ¿hay casos recientes? Sí, sí, vienen aumentando. Todos los días tenemos alguna confirmación y tuvimos 5 casos más con respecto a ayer. Acá hay dos cosas importantes a tener en cuenta y que viene haciendo la municipalidad, que es el control de foco. Ante cualquier caso sospechoso, inmediatamente se hace la visita epidemiológica que es el seguimiento médico y por el área de zoonosis, lo que llamamos la fumigación perimetral, que abarca 200 metros a la redonda del domicilio donde se encuentra el caso sospechoso. Se informa también a todos estos vecinos cuáles son las medidas de prevención, porque ese mosquito que pudo haber picado e infectado a una persona puede picar a otra y también infectarla. No se transmite de persona a persona, sino que el mosquito infectado cuando pica transmite el virus, ya que es el vector. Y lo otro que es muy importante y vuelvo a recalcar son las medidas de eliminar todo reservorio posible en el mosquito, dentro y fuera de la casa, porque a veces hay floreros o el bebedero del perro o del gato que están dentro de la casa y también el mosquito ahí deja las larvas. Entonces, cambiarle el agua todos los días y aparte, lavar los bordes principalmente con un cepillo. Eso es importante. Y si podemos evitar el agua en los floreros, mucho mejor. Doctor, preguntarle respecto a un tema que me parece coyuntural, que tiene que ver con la vacuna, con los altos costos de vacunación, con la declaración por parte del vocero presidencial el día de ayer de no hacer campañas, y un marzo que parece que va, digamos, durante todo el mes a plantear estos números tan altos en dengue. ¿Qué hacer desde el Estado? ¿Qué recomendarle a la gente respecto a la vacunación? Porque también los síntomas son muy fuertes, mucho más altos, algunos dicen, que lo que han pasado con el COVID. ¿Qué hacer con la vacuna, fundamentalmente? Bueno, la vacuna, como todos sabemos, en nuestro país no está dentro del calendario nacional de vacunación gratuita y obligatoria. Eso creo que lo tiene que resolver el Ministerio de Salud de la Nación junto con el Consejo Federal de Salud, con todos los ministros provinciales, porque la realidad es diferente de distintos lugares con respecto a lo que es la alta circulación y cuáles son las personas que se deberían vacunar primero, como ocurre con la gripe A o como ocurrió con el COVID, donde la vacuna se inició con un grupo etario prioritario y después se fue extendiendo en función del ingreso de las vacunas y también de las necesidades. Y eso creo que debería ser una materia de análisis por parte del Ministerio de Salud de la Nación junto con el Consejo Federal. Y por otro lado, tenemos todas estas medidas preventivas. Bueno, ustedes han hecho muchas notas con respecto a los repelentes, también el uso de espirales, de las pastillas antimosquitos, utilizar los mosquiteros. Eso es muy importante. El mosquito tiene un hábito de vuelo, generalmente a la mañana temprano, entre las 7 y las 10 de la mañana, y un hábito espartino entre las 7 y las 22 horas. En ese momento tratar de evitar, y si no va a salir, colocarse el repelente, utilizar ropas que cubran bien las extremidades. No tiene un vuelo muy alto tampoco el mosquito. Y eso es muy importante porque disminuye significativamente la posibilidad de la enfermedad. Doctor, la última de mi parte es la sintomatología, porque hay muchos cuadros gripales también en esta etapa. ¿Cómo detectar que tengo dengue? Bueno, acá ante síntomas como fiebre elevada, fuerte dolor de cuerpo, que dicen, me duelen los huesos, las articulaciones. Es muy doloroso, doctor, ¿no? Es muy doloroso. Las personas que lo han tenido en algunos casos, o en su mayoría, consultan principalmente por el dolor y la fiebre que nos cede. También puede ir acompañado de dolor detrás de los ojos, dolor retroocular. Y hay que tener precaución alrededor del cuarto o quinto día de tener la enfermedad, que ya está confirmada. Si aparecen síntomas digestivos, como dolor de abdomen, vómitos que pueden ir acompañados de sangre, o materia especial con sangre, eso hay que consultar inmediatamente. Claro, porque es el dengue hemorragico, ese es el complicado. Doctor, la consulta es, ¿cómo se está operando? ¿Cuál es la logística? ¿Uno llega con un estado febril o con síntomas compatibles del dengue? ¿Se le hace un estudio? ¿Cuánto tarda? ¿Cómo se detecta? ¿Cuándo está confirmada la presencia del dengue? ¿O se da ya por sentado de que es dengue? ¿Cómo se está trabajando en la ciudad? Nosotros todavía no estamos dentro de lo que son las ciudades de alta circulación. En las ciudades de alta circulación ya con la sintomatología se lo tipifica como dengue. En nuestro caso, nosotros hacemos un test rápido. De dar positivo hay que enviarlo a la ciudad de Córdoba y ahí se confirma de esos 200, casi 60 casos que hemos tenido en todo el verano, solo 59 han sido positivos de los sospechosos. O sea, estamos en un porcentaje aproximadamente del 20% de positividad en todos los casos sospechosos. ¿Se esperan más casos, doctor? ¿Se esperan, bueno, lo han hecho ustedes mismos de Salud de la Municipalidad, ¿se espera un crecimiento de casos en los próximos días? Sí, porque estamos entrando en lo que sería el pico, en lo que va de marzo y abril no tendríamos, creo yo, que sea la excepción. Si bien se está haciendo un trabajo muy importante ya desde hace varios años y desde el mes de septiembre con el descacharrado, sobre todo en las zonas que tuvimos años anteriores, un índice de bretoques donde marca mayoritariamente la presencia del mosquito, muy importante. Aunque el mapa nuestro de georreferenciación hoy está... No tenemos un sector que prime la presencia de este mosquito. Hemos tenido muy distribuida la presencia del mosquito. Y con respecto a la pregunta, cuando la persona llega con síntomas, el médico hace el test rápido. Eso está en todos los centros de salud y también en el centro municipal de Calle Cabrera y también lo tienen todas las clínicas y los centros de bioquímicos acá privados en la ciudad de Río Cuarto. Bien, hay que estar muy atento. Doctor, gracias por la disponibilidad para hablar de estos temas que son realmente tan interesantes. Y agradecerle por haberle interrumpido una tarea sumamente importante como la que está llevando adelante. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Saludos.